Usted es la mamá de Rocío, ¿cómo está Rocío, señora? Bueno, yo por ahora sigue lo mismo y yo ayer le he visto, tenía la cara muy hinchada, ella tiene la cara hinchada, perdí un ojito. Con lo que la doctora me dijo, me dijo que ha perdido un ojo, el izquierdo, y ahora están tratando de ver si recuperan el otro ojito, van a ver. Una hija trabajadora, nos contaban sus hijos. Estaba trabajando ella, estaba trabajando ella, y después dejó de trabajar. Estaba en la casa con su hijito y su hermana, que viven ellos ahí. Y después no, no sé. Una de sus hijas nos dice que le mostraron una foto y que no la reconocía. Sí, eso me comentó ella, que no la han reconocido cuando la han encontrado el domingo a la madrugada. Así que estaba completamente disfigurado por los golpes. Por los golpes, ella tiene moretones en la cara, solamente la han agarrado y la han golpeado en la cara. La cara solamente. Porque la doctora me mostró, la enfermera me mostró el cuerpo. No tiene nada, solamente la cara, los ojitos, la boca. Y la parte de la frente que está quemada con la cara. Nada más. ¿Y la golpearon con piedras? ¿Con qué la golpearon? No, no sé. Yo eso no sé nada. Nada. Yo no puedo decir porque yo no he visto. No sé nada. Yo, por el comentario de mi hija, nada más. Nada más. Y después no estoy enterada de nada porque yo no sé. ¿Y ella no está fuera de peligro todavía? No, por ahora no, porque la doctora me ha dicho que no. Que ella está así, está dormidita, pero es para ponerle los medicamentos. Por eso. Así que, pero después está recuperando. ¿Y toda la familia con fe, rezando para que se recupere? Mucho. Mucho. Yo le pido a Dios que me salve a mi hija. Yo quiero por mi hija. Y le pido a Dios. Tengo fe en Dios. Que Dios me le dé a sacar adelante a mi hija. Justicia. Justicia. Porque a ella no la ha hecho ese chico solo. La han hecho varios. No es uno solo. Son varios. Pero yo lo único que pido es justicia y pido seguridad para la casa de mi hijo. Porque tengo mis nietos que salen, mis hijos, mis hijas. Pido seguridad. Eso es lo que pido ahora. ¿Tiene miedo por el tema de la droga? Tengo miedo. Sí.